Existen lugares paradisíacos que vale la pena visitar al menos una vez en la vida y los charcos de Damajagua es uno de ellos. Se localizan a media hora de Puerto Plata en República Dominicana. Al llegar, lo primero que debes hacer es colocarte el equipo que te será entregado. Ya con el casco y el chaleco recibirás las instrucciones de los guías. La diversión empieza con una ligera caminata de 20 minutos entre puentes, pequeños riachuelos y abundante vegetación. A lo largo del camino encontrarás bichos, árboles frutales y pequeñas serpientes que son inofensivas. Así que no temas y disfruta todo lo que encuentres a tu paso. Eso sí, trata de tomar agua antes de salir porque el calor se pone buenísimo. Para cuando llegas a los charcos, lo único que quieres hacer es saltar al agua y empezar a disfrutar de las pequeñas cascadas. El tour completo incluye 27 saltos. Si eres un aventurero, puedes intentarlo. O si prefieres algo más tranquilo, puedes optar por el recorrido corto de solo 7 intensos charcos. De cualquier manera, vete preparado porque algunas veces encontrarás escaleras y en otras te las tendrás que ingeniar para subir contracorriente como un salmón. El agua es la cosa más deliciosa, como una alberca en medio de las rocas calizas. Así que hay que subir y subir, pero eso es parte de la diversión. Además, los guías siempre estarán para echarte una mano o dos si fuera necesario. Hay algunos espacios por los que puedes caminar, pero otros son muy reducidos, así que solo te quedará nadar. Y ahora es momento de empezar a deslizarte por las resbaladillas naturales. Solo basta con que te abraces, te pongas flojito y te dejes llevar por la corriente. Los guías nunca desaprovecharán la oportunidad para hacerte pasar un buen rato y sacarte una sonrisa. Algunos toboganes son muy discretos, otros parecen inofensivos, pero cuando te avientas por ellos, te dan una sacudida excepcional. En una de las redes sociales, Si eres uno de los charcos más divertidos, tienes la opción de lanzarte por el tobogán, hacer un clavado o si gustan las dos cosas. Eso sí, la caída no es tan pequeña como parece. Solo es cuestión de no pensarlo mucho y dar el salto. El recorrido corto de los saltos de Damajawa dura dos horas y es una aventura todoterreno que no te puedes perder en República Dominicana. Si te gustó esta recomendación, no olvides darle un me gusta, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Pero recuerda, nunca dejes de viajar.